No, es que yo no sé cómo me dejé convencer de hacer esto. Es más, ni siquiera sé qué hago aquí. O mejor dicho, sí sé, aquí estoy es exponiéndome. Ay, Cristian, ¿pero exponiéndose a qué? ¿A que se le llenen de tierrito las botas? Ay, tan chistosa. No, ¿sabe qué no? Se lo está diciendo usted porque este es su barrio. Usted aquí se desenvuelve bien. Pero entienda una cosa, Karen. Esto se llama incitación a la revolución. ¿Cuál incitación a la revolución, Cristian? Pasito. Vea, nosotros lo que estamos haciendo es educando a la gente, ¿sí? ¿Usted por qué no más bien se relaja y aprovecha el día que le dieron libre para que respire y conozca la ciudad? Vecina. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Usted sí sabía que usted tiene la posibilidad de revisar las contrataciones que hace el gobierno? No, yo no tenía ni idea. Aquí nadie le dice a uno nada. No, sí, ¿a qué la señora no sabía? Vea, según el artículo 270 de la Constitución del 91, todos tenemos la facultad y las herramientas para revisar las gestiones públicas. Es que, mire, desde el 2007 existe la SECOP, que es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública. Mire, agarre su mercía ahí. Tiene las direcciones de correo electrónicas para vigilar las contrataciones que hacen las alcaldías. Ay, carencita, la veo muy bien. Por ahí mi hijo me mostró el video que usted subió denunciando al Neville. En el barrio todo el mundo lo está comentando. ¿Sí? Ay, vecina, entonces yo la espero en la manifestación de esta tarde, ¿sí? Ah, y ahí sí como que a mí no me metan en eso, porque es que no me gusta eso de tumultos y revoluciones y de todo eso yo poco a poco de eso. Ay, vecina, pues, entonces después no se vayan a venir a quejar, que por qué les están robando la plata, porque es que vea, ustedes tienen la posibilidad, la posibilidad de quejarse, de decir que no están contentas con el edil que tiene, pero aproveche, vecina, aproveche. El fin justifica los medios. Todos habrán oído esa famosa frase, y si investigan un poco se darán cuenta que a través de los siglos se ha mantenido vigente. ¿Es válido hacer algo ilegal para obtener algo legal? Este es el segundo trabajo para hoy. También subí un cuestionario que quiero que respondan esta misma tarde y me lo envíen. Buenas, vecinos. Les vamos a estar entregando unos volantes con información de control social. No le paren bolas a esas babusadas. Karen, Dios, yo le dije que esto podía ser peligroso. Sí, es que yo sé cómo manejaré esto. Vea, reciba, para que se instruya, que sí que le hace falta. Y si le va a llevar el chisme a su tío, pues vaya de una vez, para que sepa que acá en el barrio lo tenemos controlado o vigilado. Ya sabe que se está armando una manifestación esta tarde, pero quiero que sepa una cosa. Aquí no le comemos cuento a revoltosas así como usted. Revoltosa, pero no corrupta. Debe estar hablando porquerías de mi tío. Porque si él es edil es porque toda esta gente votó por él. ¿Y sabe qué? Más bien váyase con su discurso mamerto para otro lado, porque aquí no la queremos. Buenas. Y permiso. No, a mí me faltan dos. Uy, no, Karen, mire, la hora que es y no hemos enviado ni el primer formulario. Ya sabe que todo esto es culpa suya. Sí, pero anda repartiendo esos volantes allá y yo más bobo que me le pongo ahí a ayudarle. Por su culpa le va a quedar mal a la profe Ester. Ay, ya, intenso, ya casi. Karen, ¿usted publicó los videos de la escuela? Sí. Uy, ya se va a poner a pelear con la hermana también. Entonces se pasó por la galleta lo que hablamos. Karen, ¿sabe qué? Yo mejoro de hoy. Nos vemos en la universidad. Eso así, yo me llevo el ponquecito. Muchas gracias. Hasta luego. Zayda, lo de los volantes, eso es una tarea de la universidad. Eso se llama control social. Y la manifestación que organizó en contra del Edil, ¿también era una tarea? No, eso no. ¿Sabe qué, Karen? Yo no voy a pelear más con usted. Así que empaque sus cosas que nos vamos. ¿Qué? ¿Y para dónde? ¿Para dónde, Carlos? No, Zayda. No, nada, ni peros, ni nada. Empaque sus cosas, carajo. En dos horas sale el bus y ya compra los tiquetes. Oiga, Karen. Karen. ¿Cómo así? ¿Usted para dónde va? Nos vamos de viaje, Camine. Pero no, señor. Usted por la mañana nos entrega unos volantes para ir a una manifestación y ahorita se nos abre el parche. ¿Cómo así? ¿Es que fue mucha gente? Mucha gente. Camine, le mostró allá el salón comunal toda la noche. ¿Cómo que Camine? Sí, Karen. ¿Qué es para dónde va? ¿Qué es la policía, Karen? ¿Cómo puede ser? Yo creía que no iba a venir. Karen, es que usted jala. Mira, mire, es que nosotros estábamos dormidos en el barrio. Necesitábamos a alguien como usted. ¡Empuje, me rionda! Lucho, es un corrupto. Lucho, es un corrupto. Lucho, es un corrupto. Lucho, fuera. Lucho, fuera. Lucho, fuera. Lucho, fuera. Lucho, fuera. Lucho, fuera. Bienvenidos al Club de la Resistencia. 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 Bienvenidos al Club de la Resistencia.